Las mujeres en Azopecán no solamente estamos limitadas a la casa o los quehaceres de la finca, sino que somos también tomadores de decisiones dentro de la asociación. El papel de la mujer en este tipo de proceso es fundamental, es invisible e invisibilizado, pero es más preponderante que el del hombre, porque determina lo que se hace en la finca, porque aporta a la reflexión, porque es fundamental en el tema de cuidados y las agriculturas alternativas, las economías alternativas son más de cuidados. El cuidado de la naturaleza, de la madre naturaleza o de la casa común casi que ha estado más en manos de la mujer. Entonces desde las zonas rurales, por ejemplo, las mujeres siempre han estado muy preocupadas por cómo es la alimentación de su familia, asimismo esa preocupación de cuidado por la familia, por la alimentación sana, se traslada a los alimentos que se comercializan. En el campo todavía falta mucho para que se reconozca más el papel fundamental de la mujer, todavía creo que nos falta mucho, pero creo que dentro de la organización se ha trabajado. Como ha habido un modelo más predominantemente machista, se ha invisibilizado el papel de la mujer, sin embargo, a mi modelo es más relevante que incluso el del hombre mismo en este tipo de modelos o de propuestas alternativas. La mujer tiene un papel protagónico en todo este proceso de garitea, desde la producción, las mujeres son productoras. En la planta de café hay varias mujeres, incluso creo yo que la mayoría de las seleccionadoras del café son mujeres. Por otro lado, la persona que está a cargo de todo el control de calidad del café y que se hace cargo también del proceso de catación del café, es una mujer. Asimismo, en la tienda de café Garitea hay baristas mujeres, también hay baristas hombres, pero entre ambos se hace una buena combinación para que haya un excelente producto. Entonces, pues las mujeres son supremamente importantes en todo el proceso de garitea. La mayoría pues somos jóvenes, la técnica, la promotora campesina, es una promotora campesina, es una chica, está la secretaria, estamos chicas pues de la parte operativa. Y las mujeres dentro de las fincas, ya a nivel pues de las familias de Azopecán, también son mujeres que ya cada vez son más empoderadas, toman decisiones, participan de las decisiones de la familia, que todavía nos falta mucho, pero creo que vamos por buen camino. Gracias.